Bienvenidos a industrias código en esta industria podrán encontrar todo lo que podrán suponer de lo que es una magna y refinada industria de cosméticos herramientas y también alimentos no sólo empacamos nuestros propios productos sino que también los sino que también los hacemos y producimos en masa en varias de nuestras fábricas en nuestra sede en Jalpan de Serra construimos varias máquinas y expendedoras que estarán disponibles a partir de el 2018 máquinas las cuales expenderán varios de nuestros mejores productos a un precio muy adecuado no sólo eso sino que también tenemos varios otros productos en proceso una red eléctrica fundamentalmente efectiva esparcida por todo lo que es la zona de la Sierra Gorda esto ayudará a que en esas partes más remotas de Jalpan de Serra logra ver energía ya que será una energía limpia sustentable y altamente benevolente nuestros avances tecnológicos debido a la extracción de minerales especiales dentro de la zona serrana la fauna ha contribuido también en la protección de la zona de patrimonio que es que es que dice aquí que ha sido resguardada en esta zona de la Sierra Gorda la fauna entre otras cosas estarán resguardadas por nuestros patrocinios a diferentes grupos ecológicos brindamos de varios trabajos a la zona serrana y no sólo de nuestras compañías sino que también construimos caminos locales puestos de recarga de energía bodegas y laboratorios y claramente nuestra sede cerca de la zona de Tancama tenemos una fábrica donde viene toda nuestra mercancía creamos ahí y desarrollamos nuevas tecnologías justamente para el uso cotidiano no sólo de Querétaro hablamos de todo México nuestras ramas mercancieles llevan todo nuestro producto no sólo desde México sino que se reparten hasta Argentina y Canadá incluyendo Japón y Rusia nuestros productos son sumamente consumidos en todo el mundo no sólo nuestra gama de cosméticos sino que también nuestros refrescos y productos alimenticios tenemos una transmisión de lo que significa que el punto de vista no sólo se forman en todo el mundo a los atributos que hacemos en todo el mundo y la del mundo a los atributos que tengamos en todo el mundo a los atributos que nos hacen en todo el mundo en todo el mundo Gracias.